Bienvenidos a mi gente, este es su canal La Puparra GT, su canal guatemalteco pendiente de la Liga Nacional de Fútbol y de la Selección Nacional de Guatemala, hoy con una información importante que me llega desde la Federación para transmitírselas a todos ustedes, así que antes de comenzar te quiero pedir que te puedas suscribir, que seas parte de esta familia, que ya hay en vivos cada martes con fútbol chilero y próximamente habrá solo la pizarra GT para platicar con ustedes, que dejes tu like y que al final del video puedas dejar tu opinión, tu comentario, que es lo que piensas sobre esta información barra noticia para ti y para toda la gente que le interesa el fútbol de Guatemala. Comenzando con esta noticia, el día de ayer en el live o en el en vivo con fútbol chilero, se decía que la Federación de Guatemala a sus tres finalistas, los cuales eran Pinto, Tena y Garabelo, lo cual yo lo hablé en un video anterior, se iba a hacer una propuesta de varios requisitos que tenían que tener esos entrenadores para poder dirigir a Guatemala o más bien aceptar esos requisitos que la Federación les iba a pedir a ellos. El número uno de esos requisitos era el salario, no más de 35 mil dólares, incluyendo obviamente el cuerpo técnico. Número dos, no incluía el hogar ni tampoco el automóvil para que ellos se pudieran conducir en todo lo que es la ciudad de Guatemala, ni tampoco en el sueldo incluía lo que eran los pasajes de avión para los diferentes vuelos que se tuviera que realizar, ya sea para ver jugadores o con la misma selección de Guatemala. Uno de los temas más importantes también era el hecho de enviar cuatro jugadores al extranjero y este es uno de los temas más importantes que quiero tocar del video. Cuando Garabelo dio su entrevista vía Zoom con la Federación de Fútbol Guatemala, Garabelo sorprendió especialmente por eso, porque él apuntaba a que él iba a tener la responsabilidad y se iba a comprometer con la Federación de Fútbol Guatemala a sacar jugadores al extranjero. Él sin duda no es el hombre que la Federación buscaba en un principio, pero esto él ya lo respaldó con hechos. Y ustedes me dirán, ¿qué hechos lo ha respaldado si él realmente no ha sido nada para Guatemala? Pues él mismo fue el hombre que llamó a Gerardo Gordillo para que jugara en Perú, hoy donde Gerardo Gordillo es uno de los seleccionados de Guatemala más sólidos en el extranjero, uno de los mejores legionarios. ¿Con esto qué quiero decir? Que empezando por ese tema, Garabelo no es un hombre que desde el principio se haya escondido de lo que son los legionarios. Garabelo en su propuesta de trabajo, una de las partes más interesantes y por qué la Federación todavía lo toma en cuenta y no solo se quedan con Pinto, con Tena o meten a Kenton en tercer lugar, sino lo meten a él en tercer lugar por el hecho de poder llevar legionarios afuera, que es algo que Guatemala históricamente ha tenido su punto flaco ahí. Así que Garabelo es el hombre que parece que por ahí se podría empezar a encaminar las cosas. No digo que él sea el elegido por la Federación, digo que él aceptaría los cargos porque ahora bien, nos vamos al otro punto. La Federación Nacional de Guatemala diría que máximo lo que puede pagar serían 35 mil dólares, 35 mil dólares mensuales, los cuales la Federación de Guatemala le daría al nuevo director técnico, eso incluido obviamente el cuerpo técnico que el mismo entrenador trajera. Con esto me refiero a que básicamente Garabelo es uno de los técnicos que ha pedido menos exigencias en el ámbito salarial. Garabelo es el técnico número 5 que fue entrevistado por la Federación de Guatemala vía Zoom, el cual no pidió mayor exigencia en el tema económico, no pidió lo que pidió Pinto, tampoco lo que pidió Tena, incluso se ha dicho que Tena podría rebajarse el sueldo, pero desde un inicio Garabelo no se vio nada exigente con el dinero que la Federación de Guatemala lo ofrecía. Más bien, en su plan de trabajo prácticamente no tocó el tema salarial. Me parece que esta es una de las posibilidades fuertes por las cuales la Federación lo mantiene a él en el tercer puesto, podríamos decirlo así de los finalistas, lo mantiene en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque al día de hoy la Federación, o gente de la Federación, me dice a mí, Garabelo es una de las personas que más aceptaría los cargos de la Federación de Guatemala, que más se acoplaría los requisitos de sacar jugadores al extranjero, eso lo dijo él antes de que la Federación pusiera un término. El hecho del salario, Garabelo nunca dijo que quería un salario excesivamente alto o habló de que quería un salario por arriba de los 35 mil o de los 40 mil dólares, como en su momento Pinto logró insinuar o logró pedir, ni tampoco el dinero que Tena pedía. De esa manera, Garabelo se va acomodando poco a poco, obviamente, a lo que Guatemala podría ofrecerles a los tres. Ayer en el live de fútbol chilero le decía yo a Josué que las cosas que pide la Federación de Guatemala claramente son asequibles, pero no hay que desesperarnos, porque aún toca esperar que esta propuesta sea llegada a cada uno de ellos y cada uno de ellos pueda decir sí. Y después de aceptar y ver quién es de los tres, si aceptan, tendría que tomarse otro tiempo prudencial para poder tener la decisión ya tomada. Con esto, ¿qué quiero decir? La decisión no está tomada, pero la Federación cree indudablemente que el hombre que aceptaría los requisitos sería Pablo Garabelo, un hombre que tiene las ganas de dirigir a Guatemala, que se ve entusiasmado, pero que quizá es el menos favorito de toda la gente junto con Villazón, que ya está casi descartado. Quizá Garabelo es el hombre que no está tan preparado como lo está Tena, no ha conseguido tanto como lo que ha conseguido Pinto, ni tiene el cartel que tiene Kenton, por ejemplo. Que Kenton vaya que tiene un cartel algo amplio, quizá no tan lleno de logros como lo de Tena y Pinto, pero sí es experimentado. Villazón no tiene eso, obviamente Garabelo tampoco, pero Garabelo se ha logrado meter con su plan de trabajo a la pupila de la Federación de Guatemala, se ha logrado meter totalmente a lo que es el ámbito guatemalteco y a las mentes de los federativos guatemaltecos que por ahí estarían pensando no sólo en darle un lugar, sino también a él y a su cuerpo técnico, darle lo que es la oportunidad de dirigir a la Selección Nacional de Guatemala, especialmente por los legionarios, que vaya si Guatemala lo necesita. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, infinitas gracias por estar aquí. Te pido que puedas dejar tu comentario, tu opinión. ¿Te gustaría Garabelo por la selección? ¿Te gustaría ver a varios legionarios afuera si es que así se logra dar? Pues yo creo que te gustaría a mí también, quiero leerte en los comentarios, compartir tu opinión conmigo, regálame tu like, sé parte de esta familia y nos vemos hasta la próxima.